Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo las predicciones de Rezax Damus del capítulo 922 del manga de One Piece. Este podría ser un capítulo normalito pero con revelaciones muy buenas a mi parecer. Antes de comenzar recapitulemos lo más relevante del capítulo anterior que puede ser considerado como un factor a tener en cuenta para este próximo capítulo. Kinemon ya explicó a los Mugiwara en qué consiste el plan de invasión a Onigashima. Apareció incluso una kunoichi la cual será la encargada de supervisar en la infiltración de los Mugiwara. Shutenmaru invadió Okobore para robar las provisiones que Luffy les dejó a los aldeanos. Jack apareció frente a Shutenmaru y se armó el combate entre ellos. De repente Kaido en su forma de dragón aparece frente a ellos, todo esto ante el asombro de Luffy y de la alianza. Sin más que decir pasemos con estas teorías o predicciones, como ustedes prefieran llamarlas. Para este video ya tenemos el comentario del editor de la Jump del capítulo 922. Su comentario fue el siguiente. Wano está sumergido en el caos, ¿quién es el enemigo que apareció frente a la tripulación? Como siempre a este comentario le daré un punto a tratar en estas predicciones. Por cierto, con este capítulo serían 5 publicaciones más de la Shonen Jump para finalizar este 2018. La última publicación será para el día lunes 27 de noviembre, pero no se preocupen, eso no quiere decir que en diciembre no habrá capítulos. Por algún motivo en Japón salen a la venta las primeras publicaciones de la Shonen Jump del 2019 en diciembre de este año. Contando los descansos semanales, con One Piece sí veremos mínimo unos 6 capítulos más en este 2018. Eso sí, en diciembre y enero habrán descansos semanales muy seguidos, eso ocurre siempre, así que solo estén mentalizados a que como final y comienzo de año habrá muchas pausas en el manga. Dicho todo esto, comencemos de lleno con las predicciones. Caos en Okobore Según el comentario del editor, se armará un tremendo caos, ya que en sí los sucesos están dando en Okobore es un hecho que el caos será en este pueblo. El editor de la Jump dejó como en duda la identidad del dragón, pero Lau ya reveló que se trataba de Kaido, así que no hay mucho misterio. Por las palabras de él, tal parece espera que Jack le lleve a Luffy y Lau. Es un hecho que en este capítulo se centrarán mucho en las reacciones de los Mugiwara y la alianza ante la aparición de Kaido en su forma de dragón. Por el momento aún es muy pronto para una pelea directa en contra de este Junko, pero estamos hablando de One Piece, donde lo inesperado se hace posible, así que no descarto para nada la idea de que Luffy intente algo alocado en contra de Kaido, eso si es que nadie hace algo para detenerlo. El punto es que Luffy podría estar en un gran dilema en este capítulo. Él ya le prometió a Kinemon que seguirá los planes al pie de la letra, por lo que intentará pasar desapercibido hasta el día de la invasión en Onigashima. Pero ahora que Jack se encuentra en Okobore y con la aparición de Kaido en su forma de dragón, podríamos ver una muestra del gran poder de este Junko en este capítulo. No descarto el que Kaido ataque Okobore y destruya a este pueblo en un abrir y cerrar de ojos, es allí en donde considero que Luffy se verá entre la espada y la pared, o cumplir la promesa que le hizo a Kinemon de no ser descubierto o con furia ir a atacar a Kaido. Son dos grandes posibilidades a cumplirse, además una muestra del poder de Kaido ayudaría a generar muchísimo más hype que el que dejó solo la aparición de este Junko en forma de dragón. La imprudencia de Zoro. Este es uno de los puntos que más les quería hablar. Al igual que Luffy, Zoro es otro de esos personajes que hacen cosas a lo loco sin pensar. Es más, me atrevería a decir que Zoro es incluso más imprudente que su capitán. Recordemos la vez en donde intentó atacar a un tenryubito con la intención de asesinarlo. Zoro no se encuentra en el grupo de Luffy, estaba completamente solo dando un paseo. Existe la posibilidad que al igual como Luffy y los que se encontraban en el castillo vieron a Kaido por el gran tamaño de este Junko transformado, Zoro en el lugar donde esté también podría ver a este Junko. No se sabe si Zoro y los demás mugiwaras que viajaron primeros a Wano sepan de la transformación de este Junko a dragón. En cualquier caso no me sorprendería que Zoro al ver un rival poderoso se abalance a este para atacarlo. En todo caso sería un rotundo muerto por jugarle al vergas si llega a ser esto. En fin, en caso de que Zoro no sepa que este dragón se trata de Kaido, de igual manera le levantaría mucha curiosidad la fuerza de esta bestia, por lo que nuevamente vamos a lo mismo, intentaría atacarlo. En Pan Hazard ya derrotó a un dragón falso y como ocurrió en ese entonces, en esta situación querrá medirse nuevamente ante otro dragón. En fin, Zoro es de mis gallos, pero al igual que Luffy siempre la caga complicando más las cosas. Esperemos que no intente hacer nada alocado en esta situación aprovechando que nadie está con él para detenerlo. En caso de no hacer nada loco, simplemente podría ir a reunirse con sus nakamas para hablar sobre este dragón. Por cierto, recordemos que Inuarashi se encuentra en la playa de Kuri. Me gustaría muchísimo que en este capítulo veamos la reacción de él al ver a Kaido transformado. La misión de Jack. Como vimos al final del capítulo anterior, Kaido quiere que Jack le lleve a Luffy y Lau. En caso de que este Junko se retire sin más dejándole todo a Jack, estaría cada vez más cerca el enfrentamiento de Luffy en contra de esta calamidad. A no ser que se aceleren las cosas en este capítulo, no creo que este enfrentamiento se dé aquí, pero de que se dará existe una gran posibilidad. Con respecto a Shutenmaru, el cual se estaba enfrentando a Jack en el capítulo anterior, si de por sí Jack ya es un rival de temer, Shutenmaru al ver que Kaido también apareció intentaría escapar lo más rápido posible. De por sí por lo que se ha dicho de este personaje en anteriores capítulos, está acostumbrado a robar y escapar, así que para no complicarse la vida intentaría hacer esto. Bueno, volvamos a la misión de Jack. El enfrentamiento de esta calamidad ante Luffy se podría dar o en Okobore o en las ruinas del castillo. Todo depende de cómo se dé la situación. Para que se den Okobore, este necesitaría provocar no solo a Luffy, sino también a Kinemon, el cual es el que los está guiando en pocas palabras. Recordemos que Tsuru se encuentra en Okobore y por lo que se dijo en el capítulo anterior, esta parece ser la esposa de Kinemon. Ella podría ser una buena carnada para que Kinemon considere por lo menos el que vayan a defender este pueblo de la amenaza de Jack. Ahora, en caso de que el combate se den las ruinas del castillo, o bien alguien delata a los Mugiwara, o Jack debe intuírselas muy muy bien para llegar a la conclusión de que allí se podrían esconder. Sea cual sea el caso, una vez éste llegue a las ruinas, quieran o no, el combate se dará sí o sí. Como les dije, esto se podría ver no en este capítulo, pero sí en los próximos. Sería una buena pelea antes de comenzar con la invasión a Onigashima a mi parecer. La misión de los Mugiwara. Otra posibilidad muy clara, la cual no sería tan épica como las otras posibilidades que les mencioné anteriormente, es el que no ocurra ninguna pelea ni nada interesante. A lo mucho se podría revelar algunas cosas más de la transformación de Kaido y pasar de lleno al comienzo de las misiones de los Mugiwara, su infiltración al país de Wano hasta esperar la noche del festival de fuego. Puede que veamos incluso a Usopp, Frankie y Robin en sus misiones, o la reacción de ellos al ver a Kaido transformado en dragón. Esto claro, si es que este Yonkou es tan grande como para verlo desde la capital. La verdad, si esto llega a ocurrir, no sería tan épico como les mencioné, pero siento que Oda intentaría darle algo de emoción a todo esto. Sin duda son muchas las posibilidades que podrían ocurrir en este punto de la serie, solo resta esperar los capítulos para ver qué tan bien lo hace Oda. Yo le tengo fe, la verdad, en que se la seguirá sacando con nuevas revelaciones épicas. Bien Nakamas, coméntenme todas sus opiniones con respecto a este video. ¿Ustedes qué creen que ocurrirá en este próximo capítulo? Espero les haya gustado este video, si fue así, no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de One Piece. Si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías. Muchas gracias por ver este video. Adiós.